¡Muy boas! Pues gran fin de semana, el que nos ha dejado la Copa de la Reina, celebrada en Porriño, buena organización y partidos del más alto nivel que han acabado coronando al Vera Vera como campeón de la Copa de la Reina. Recuperan el título después de que en la pasada edición fuera el Rocasa el que venciesa al equipo de Nostiara en la final. Una final que había sido la misma durante las anteriores tres ediciones, pero que en esta ha sido nueva, ya que el Rocasa, que venía de clasificarse para la final de la Challenge Cup, quedó apeado de la Copa de la Reina en cuartos de final ante un Porriño que era anfitrión y que soñaba con meterse en la final, que posteriormente no lo consiguió debido a que el zuazo fue mejor en la segunda parte de las semifinales y consiguió acceder a la final. Una final que quizás quedó un tanto deslucida por la gran superioridad del Vera Vera. El conjunto de Nostiara apoyado en una gran defensa y también un ataque muy fluido. Desde los primeros minutos se puso por delante y dominó de cabo a rabo el encuentro para llevarse el título. El equipo de Monse Puche hizo un gran fin de semana en una final excepcional y acabó llevándose el título con todo merecimiento. Quizás el día en el que más disfrutamos fue el sábado con las semifinales, un grandísimo ambiente en el pabellón en Porriño y dos partidos muy igualados. Por un lado se enfrentó el guardés al Vera Vera, en la primera parte las gallegas dominaron en el marcador y en el juego y en la segunda apareció la mejor cara del Vera Vera con una defensa sensacional 6-0, aprovechando luego su juego rápido con el contraataque sin la segunda oleada. Sobre todo en esa defensa 6-0 Judith Sanz estuvo a un nivel sensacional. Y luego en la segunda eliminatoria el Porriño que buscaba esa ansiada final ante el balomano zuazo y dominó durante prácticamente la totalidad del encuentro hasta esos últimos 5 minutos donde les pesó mucho la baja de Cecilia Cacheta donde comenzó a parar mucho Merce Castellanos y apoyados en el brazo de Laura Steinbach al final el zuazo, el conjunto de Baracaldo consiguió clasificarse in extremis para una final en la que se enfrentó como decíamos antes al Vera Vera. Pues de esta manera el conjunto de Donostiarra se llevó su quinta copa de la reina con todo merecimiento, con toda justicia y nos han brindado una gran fase final de esta copa de la reina. Sin más pues ya nos despedimos y nos emplazamos a la semana que viene donde hablaremos de la Champions League porque ya se vienen los cuartos de final, se presentan cuatro eliminatorias totalmente apasionantes en ese último camino, en ese último paso hacia la Final Four de Colonia. ¡Gracias!